Los mejores, el papá de los cantantes, los papás de los merciadores. ¡Celamos mi tropisa! ¡Copadio, les suplico! ¡Ellio Medel, del Vallán y de Martín Manquicín! ¡Que sobrimos tan poquito! ¡Que sobrimos tan poquito! ¡Que te cante y te nastía! ¡Namá les falta un pasito pa' ser mejor de los días! Escuchen aquí mi rima, tengo ganas de cantar. Hoy me encuentro aquí en la cima, en donde está el de Rayán. ¡Celamos a improvisar en este verso divino! Y escúchelo aquí el sobrino, nunca lo va a tomar. Y de esta forma concreta, y de esta forma concreta, se lo digo en mis deberes. Y allá tengo esta chaqueta, y se la doy a Franco Hermellín. ¡Que te cante el verso divino! Cantando con alegría, ¡Dios abuye a mi sobrino, hijo de Martín!